Sí, como lo mencionas, son luchadores ya veteranos de la lucha libre aquí en Guadalajara, que tienen mucha experiencia y fue una gran lucha, muy rencia la verdad, nos dimos con todo aquí en la Arena GDL y me llevo un buen sabor de boca, nos dimos al tú por tú, vieron que venimos con todo, mis compañeros Nuevo Titán, Rey Águila y su servidor Obelix, creo que no nos achicamos y creo que dimos una buena lucha. Sí, gracias a Dios, hemos pisado varias arenas, como lo menciona la Arena Jalisco, nos hemos presentado ahí en tres ocasiones y como lo mencionas, llevo poco tiempo luchando, pero creo que me ha ido muy bien, gracias a Dios, creo que estoy presentado de todo el esfuerzo y el empeño que he puesto. Sí, muchas gracias por tu apoyo, un saludo a todos mis amigos de Renta Patio, su amigo Obelix.